La intención de esta reforma no es aumentar el recaudo, eso nos crea un espacio que nos permite pensar en los problemas estructurales y en particular en dos. Uno, darle al país una mayor equidad, es decir que esta reforma nos ayude a cerrar las brechas entre los colombianos y dos, aumentar el empleo. A través de los años, especialmente en la última década, se ha hecho mucho en Colombia para aumentar la inversión y yo creo que ese ha sido uno de los grandes logros de nuestra economía. Ahora nos corresponde a nosotros hacer la tarea para aumentar el empleo también. Entonces, esos son los dos grandes objetivos que guían esta reforma y que yo creo que le dan un cuerpo muy necesario, muy conveniente para que el país hacia adelante, esta prosperidad que estamos teniendo, pues realmente le llegue a todos los colombianos. ¿A usted cómo le parece, doctor Suárez, la posibilidad de que esta reforma tal como está planteada pueda lograr esos dos objetivos, de generación de empleo y de mejorar la equidad? Bueno, la verdad es que, en primer lugar, mil gracias, Rodrigo, por su gentil invitación, señor ministro, a los televidentes. La verdad es que yo creo que la reforma no logra esos enunciados, no los logra concretar. Y por varias razones, pero empecemos por la primera, la reforma no ataca todas las desigualdades que hay en Colombia. En Colombia hay tres tipos de desigualdad. La desigualdad entre las personas naturales, la desigualdad entre las personas naturales y las empresas como contribuyentes, y la desigualdad dentro de las empresas como contribuyentes. La reforma no ataca ni siquiera de manera frontal ninguna de esas tres desigualdades. Y en segundo lugar, frente al tema del empleo formal, bueno, ya tendremos tiempo, por supuesto, de sustentar esas afirmaciones. ¿Por qué, ministro, si quiere, detengámonos en ese punto y después vamos a lo de la generación de empleo? ¿Por qué la reforma, a pesar de lo que dice el doctor Suárez, de esas tres desigualdades o tipos de desigualdades que hay en Colombia, por qué en su concepto la reforma sí ayuda? Bueno, hablemos quizás de la más importante de todas, que es la desigualdad entre las personas, entre los colombianos. Esa desigualdad hoy nos lleva a que nosotros seamos el tercer país en América Latina en mayor grado de inequidad. Y eso lo tenemos que resolver. Esa es una tarea pendiente que tenemos todos los colombianos. Con esta reforma, el 1% más rico de los colombianos, los colombianos que están en esa condición favorable y privilegiada de ser el 1% de mayores ingresos, van a tener que pagar más impuestos. No mucho más, pero sí más. Y el 99% restante va a ganar. Se le va a generar un alivio en materia del impuesto de renta. De manera que esto nos ayuda a cerrar las brechas. No lo digo yo, lo dijo el representante del Banco Mundial en Colombia. Solamente con ese capítulo, de que el 1% de los colombianos pague más impuestos, más impuesto de renta, Colombia pasa de ser el tercer país más desigual en América Latina a estar en la media latinoamericana, entre Chile y México. Esta reforma en ese capítulo produce un cambio fundamental a la desigualdad que tiene nuestro país en este momento. Bueno, pues yo tengo otras cuentas distintas al porcentaje 1.99. Puede ser lo que está de moda en el mundo ahora el 1%, pero este no es el caso. Las cuentas mías son diferentes, porque estas rentas, estos impuestos de renta que se van a aplicar, se van a aplicar fundamentalmente sobre rentas laborales y sobre las rentas derivadas de los ingresos de las ocupaciones de las personas. Entonces mi cuenta es diferente, doctor Cárdenas. En Colombia hay cuarenta y tantos millones de colombianos. Usted me los mete dentro de ese 99. Pues bueno, yo cogí más bien la cuenta de los que están ocupados, que son 21 millones de colombianos. O sea, sobre los que efectivamente, porque no voy a meter aquí niños ni ancianos, porque eso me agrandó un volumen sobre el que no valdría la pena mencionar. Mire esto, de esos 21 millones de colombianos, solamente 4 millones de colombianos tienen salarios por encima de 2 salarios mínimos al año, ingresos por encima de 2 salarios mínimos mensuales. ¿Qué sucede? Lo que hace la reforma es coger esos 4 millones de colombianos, algunos de los cuales ya contribuían, y ampliar la base de colombianos que entran a cotizar de esa manera. ¿Esa base es quién? Esa base son fundamentalmente personas de la clase media, es decir, profesionales libres, pequeños y medianos empresarios, que tenían incluso algunos colchones para, contribuían de manera mucho menor. Hoy lo que hace es, y eso es lo que a mí me llama la atención, yo no entiendo cómo, para eliminar la desigualdad, se cae sobre la clase media para poder resolver ese problema. Y, también es cierto, no es lo fundamental del recaudo hoy en el país, ese no es el grueso fundamental del recaudo que tiene Colombia, y el recaudo fundamental, el de las empresas, por el contrario, se les disminuye el impuesto de renta del 33 al 25. ¿Qué le podemos decir a la clase media que nos pueda estar mirando esta noche, ministro, sobre esta preocupación que indudablemente está sentida en la realidad, digamos, de la opinión pública? A ver, lo digo, tal vez una imagen vale más que mil palabras. Apoyémonos en una gráfica que muestra las tarifas del impuesto de renta. ¿Qué es lo que está introduciendo esta reforma? Esta reforma le está diciendo a los colombianos, mire, aquí hay una gran cantidad de beneficios, de rentas exentas, de deducciones, no vamos a pelear con todos esos beneficios, pero los colombianos tenemos que pagar un mínimo de impuestos. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento en nuestro país? Personas que ganan 20, 30, 40, 50 millones de pesos al mes pagan apenas 5% en impuestos. Eso es inadmisiblemente bajo. No puede ser que en un país con la desigualdad que tiene nuestro, personas que ganan 40 millones de pesos al mes paguen solo 5% en impuestos. Entonces nosotros estamos diciendo, vamos a introducir un impuesto mínimo, un impuesto que todo el mundo tendrá que pagar. De ahí nadie se podrá mover hacia abajo. ¿De cuánto es ese impuesto? De ese impuesto. Entonces si usted me permite, si pudiéramos proyectar la gráfica que tienen las tarifas del imán, que es la gráfica número uno, muestra algo muy interesante. Mire, todos los colombianos que ganen menos de 3 millones y medio de pesos, 3 millones y medio de pesos o menos al mes, no tendrán que pagar un solo peso de impuesto de renta, ni siquiera por la vía de retenciones, no habrá retención en la fuente. Por debajo de 3 millones y medio de pesos, doctor Suárez, está el 96% de los ocupados de este país. O sea que al 96% de los ocupados en Colombia le estamos diciendo 0 pesos de impuesto de renta. Y de ahí en adelante comienza una tarifa que es muy baja. Por ejemplo, para alguien que gane 5 millones de pesos, la tarifa es apenas del 1%. Es decir, el que gane 5 millones tendrá que pagar como mínimo 50 mil pesos de impuestos al mes. Y para una persona que gane 10 millones de pesos, la tarifa será del 7%, es decir, 700 mil pesos. Eso es lo que estamos haciendo en pro de la equidad. De ahí la tarifa sigue subiendo la mínima, hasta llegar a un 25% para ingresos muy altos. Pero fíjense ustedes, comparado con lo que están pagando hoy los colombianos, que es la línea gris en esa gráfica, esto es un gran alivio. ¿Por qué? Personas que ganan un millón de pesos en Colombia, por ejemplo, se les está reteniendo y acaban pagando tarifas del 5 o del 6%. Con esto van a pagar 0. Entonces esta es una reforma por la equidad, porque la base de la pirámide queda sin impuestos y las personas de altos ingresos van a pagar más de lo que están pagando hoy en día. Sí, pero fíjese usted, y el punto central es el que estamos discutiendo, el de la clase media, esa compensación que usted presenta es absolutamente desproporcionada, porque usted sabe muy bien que una persona que está ganando, digamos, 8 millones de pesos mensuales hoy, es una persona que podría estar pagando un impuesto mensual de 200 mil pesos, hagámosle muy duro, va a estar pagando mensualmente casi 4 veces lo que estaba pagando. Luego, es evidente, incluso en gracia de discusión se lo digo, puede haber una búsqueda de equidad, pero yo me temo que esa búsqueda de equidad sobre la base de recargarle a la clase media se vuelve realmente inaceptable, y estoy hablando de profesores universitarios, usted sabe muy bien de qué tipo de personas estamos hablando, pero incluso sería muy importante, Rodrigo y Ministro, comparar esto que ya está descrito por nosotros dos sobre personas naturales, y eso que pasa con las empresas, es que lo más inexplicable de la reforma es que mientras se hace este tipo de actividades y de disposiciones, se está rebajando el impuesto de renta de las empresas, voy a ponerlo bien sencillo para que la gente lo entienda, al señor Carlos Slim, como dueño de la empresa más importante de comunicaciones en Colombia, se le rebajan los impuestos, y al empleado del doctor Slim, que se gana su ejecutivo, que se gana 8 millones, se le suben los impuestos, luego, eso no es inexplicable para la población. A ver... ¿Por qué está bajando en la tasa del impuesto de renta? En el tema del impuesto de renta a las personas naturales, mire, una persona que gane 8 millones de pesos en Colombia, con esta reforma, va a tener que pagar como mínimo un impuesto que va a estar del orden de 4%, ¿eso qué quiere decir? Que para quien gana 8 millones, que está en una condición realmente favorable comparada con el resto del país, el impuesto será de 320 mil pesos mensuales. No es un esfuerzo exagerado para alguien que tiene una relativa buena condición económica. Perdóneme, ministro. Entonces, 320 mil pesos... Son 4 millones al año, o sea, la mitad de un sueldo. Perdóneme, un ingreso de 8 millones de pesos, que hoy en día pague una tarifa del 4%, apenas el 4%, es un impuesto mínimo, es parte de la solidaridad que necesitamos en Colombia para que las personas que están en una condición de pobreza, que están en ingresos inferiores al salario mínimo, inferiores al millón de pesos, tengan la posibilidad de acceder a los recursos que ofrece el sector público colombiano. Entonces, 4% de tarifa para alguien que gane 8 millones de pesos es algo razonable. No es exagerado que de 8 millones una persona destine 300 mil a pagar impuestos. Permítanle, muestro, Rodrigo, la pirámide de la población colombiana para que nos demos cuenta de los efectos que esto tiene sobre toda la población. Mire, el 80% de los colombianos, y esto lo podemos ver en la gráfica que están proyectando, el 80% de los colombianos gana menos de un millón de pesos. Eso quiere decir que para ese grupo de colombianos la reforma produce un alivio porque no habrá retenciones en la fuente. En promedio a cada uno de esos colombianos, que son 18 millones de trabajadores, les va a dar un alivio de 130 mil pesos al año. ¿Esos nunca cotizaban tampoco antes? Estaban pagando por la vía de la retención. Muy poco. Al 10% siguiente, es decir, a los 2 millones 300 mil colombianos que están entre el 80 y el 90% de la población, la reforma les da un alivio de 710 mil pesos. Y a los que están en el 9% siguiente, la reforma les da un alivio de 1 millón 170 mil pesos. Es decir, para todos aquellos que están por debajo del 99%, la reforma les reduce los impuestos. ¿A quiénes se les sube? A los que están en el 1% más privilegiado de Colombia, que son personas que tienen más de 8 millones y medio de pesos ingresos mensuales. Lo que pasa es que 8 millones y medio suena un ingreso, digamos, medio. Pero para la realidad de nuestro país, para la gran desigualdad que hay en Colombia, de 8 millones y medio para arriba, es una persona que ya está en el 1% más rico de los colombianos. Sí, pero realmente, pues, yo sé que se hace un esfuerzo por tratar de mostrar gente que se le va a aliviar y que nunca pagaba tampoco. ¿Cuántos trabajadores de la construcción que ganan salario mínimo pagaban impuestos? Ninguno de esos, ni retefuente ni nada. Aquí el punto en lo que estamos discutiendo es, ¿qué le pasa a los que nunca les pasaba? Pues no les pasa nada. Aquí lo que estamos discutiendo es, evidentemente, ministro, que se aumenta la base grabable de tributación de personas naturales y el aumento de esa base grabable se hace sobre las personas de clase media. ¿Cuál es el gran balance de la reforma tributaria? El gran balance de la reforma tributaria es el siguiente. A las empresas se les descuentan 6 billones de pesos los impuestos y a las personas naturales se les aumenta en más de casi 4 billones y medio. Ese es el balance de la reforma tributaria. De las empresas. Pero permítame aclarar una cosa porque no la puedo dejar pasar. Decir que los colombianos de un millón, dos millones de pesos no estaban pagando impuestos es absolutamente falso. Los colombianos están pagando, los de un millón, dos millones de pesos están pagando las retenciones. De hecho, de los contribuyentes, nosotros tenemos las bases de datos de la de los contribuyentes por debajo de 3 millones y medio, a los que les vamos a dar el alivio completo de que no van a pagar nada de impuestos, hay 4 millones y medio de colombianos, doctor Suárez. Entonces, decir que esta gente no estaba pagando nada es falso. Estaban pagando y ahora van a dejar de pagar. Sí, pero también decir que es sobre la base de los más ricos que se les va a compensar lo que dejan de pagar. No. Ustedes lo que hacen simplemente es ampliar la base grabable y aumentar enormemente, exageradamente, en proporciones realmente extraordinarias los impuestos a los sectores de clase media del país. Eso es evidente, que sí es como se compensa la ecuación. Y se compensa incluso, con el tema que vamos a hablar ahora, el balance que se hace con las empresas. Veámoslo de las empresas. Pero, dígame, para usted, ¿qué es un ingreso de clase media? Para mí, ¿qué es un ingreso...? Depende, doctor. No, no, dígame, ¿cuál es...? Yo se lo voy a decir. Si usted se va para una calle de Bosa, y en esa calle de Bosa son unos vendedores ambulantes y un obrero de la construcción, el obrero de la construcción es el rico de la cuadra. Ese es un concepto supremamente relativo. Bueno, no me contestó, pero yo contesto por usted. Digamos que 5 millones de pesos. Bueno, 5 millones de pesos en Colombia. ¿En dónde? Hoy, esa persona está pagando 3% de impuestos y con la reforma va a pagar 1%. Entonces, ¿cómo se va a afectar negativamente a la clase media si se le baja el impuesto? Al de 8 millones, al de 8 millones va a pagar 4% y hoy en promedio está más o menos en el 3%. Entonces, pasar de 3 a 4, yo no creo que sea exagerado. Pero es que además hay otro elemento que usted omite, y es que fuera de eso, se hizo una limitación en las deducciones, que a ese sector de clase media sí que le afecta. Porque ese sector de 5 millones, que lo que usted responde de clase media, es un sector que está pagando... Es clarísimo. Son sectores que se mueven en la dinámica de ingreso y consumo. Son sectores que están pagando el apartamento, que tienen el hijo buscándole un mejor colegio, que están buscando... Y eso se les limitó. Y eso sí que es bien inequitativo. Cuando usted limita las deducciones, favorece a los demás altos ingresos en contra de los ingresos medios. Eso es evidente. Bueno, háblemos de las empresas. Este es un momentico. Antes de pasar a las empresas, que me parece muy importante, les pido unos minutos para ir a cumplir unos compromisos comerciales y regresamos en breve. Hablábamos en la primera parte del programa de cómo la reforma tributaria va a afectar básicamente a las personas naturales, a las personas de carne y hueso. Ahora quisiera, Ministro, que nos traslademos a hacer el análisis de cómo se van a afectar las empresas. Por una parte, con la reducción del impuesto de renta, que está prevista, y por otro lado, con la eliminación de los llamados parafiscales, es decir, los aportes para el SENA y para estas otras entidades y salud. Rodrigo, en Colombia la generación de empleo formal ha tenido un verdadero freno de mano, que son los altos impuestos al empleo. Hoy un patrono que pague un salario de 100 pesos acaba pagando 29.5 pesos en impuestos. Son los aportes al ICBF, al SENA, a las cajas de compensación, a la salud y a las pensiones. La reforma propone bajar esos impuestos en 13 y medio puntos. Eso es un gran alivio que nos va a permitir estimular la generación de empleo formal en Colombia. ¿Quiénes van a ganar con esa reducción de los impuestos al empleo? Pues las empresas donde hoy en día existe, digamos, contratación de mano de obra. ¿Dónde están esas empresas? ¿Cuáles son esas empresas? En un 96% los aportes a ICBF, a SENA y a salud los hacen las PYME. Entonces, al bajar estos impuestos, ante todo lo que estamos haciendo, es dándole un apoyo, un estímulo a las PYME en la industria, en el comercio, en la construcción, en la agricultura, de manera que sean más competitivos y al mismo tiempo tengan más capacidad de generar empleo. Yo no entiendo cómo se puede decir que se le ayuda a las PYME cuando se mantiene la misma tarifa de renta para las grandes empresas, para las medianas y para las pequeñas. Hay un dato de Bogotá que es bien interesante. Bogotá tiene 250 mil empresas. De esas 250 mil empresas, el 1%, las más grandes, tienen el 90% de los activos. Y el resto, el 99% tiene el 10% de los activos. ¿Cómo es posible que se nos venga a decir que poniéndole la tarifa del 25% a ese mismo, a ese diverso número de empresas, se está haciendo una labor a favor de las más pequeñas? No resulta ser cierto. Pero además hay otra cosa que es más grave y que no se ha dicho. Es que se maneja un volumen de descuentos. Hay una masa de descuentos que las empresas se hacen por costos. Quiero darles este dato. El 10% de empresas más poderosas se queda con cerca del 50% de esa masa de descuentos. Y el 10% de las empresas más pequeñas se queda apenas con el 2% de esa masa de descuentos. Luego, no es evidente, y esto es bien importante, en este primer aspecto, en esta primera mirada sobre el tema empresarial, la reforma tributaria no elimina las diferencias entre las distintas empresas. Las tratas todas por igual y al tratarlas por igual genera un sesgo evidente a favor de la gran empresa. ¿Sí se genera, ministro? Sí, Rodrigo, por lo siguiente. La reducción de los impuestos a la nómina, ¿a quién beneficia? Pues a las empresas que generan empleo. ¿Cómo vamos a sustituir esos ingresos? ¿A quién se los vamos a cobrar? Vamos a adoptar un nuevo impuesto a las utilidades del 8%, que se va a destinar al ICBF, al SENA y a la salud. Entonces, ahora, quienes van a pagar los impuestos son las empresas donde están las utilidades, no las empresas donde está el empleo. ¿Dónde están las utilidades, doctor Suárez? En el sector financiero, en el sector minero energético, en el sector eléctrico, donde, por cierto, no está el empleo. Entonces, ¿por qué es una reforma por la equidad? Ya para pasarnos del tema de las personas al tema de las sociedades. Estamos aliviando la situación a las empresas que generan empleo y estamos sobrecargando un poco más el costo del financiamiento de la política social en Colombia sobre las empresas donde están las utilidades. Eso es equidad y eso es apoyar a las empresas que con gran dificultad generan empleo, empleo formal. Bueno, yo al respecto de eso sí quisiera hacer dos notas que me parece importante. No hay ningún estudio serio en Colombia. Entiendo que, de verdad, que pueda decir que a través de eliminar lo que llaman, además, impuestos al empleo, que yo, ese término a mí ya me está chocando demasiado, de verdad lo digo, porque se está viendo el trabajo como un costo y no el trabajo como un creador de valor. Es un principio, pero eso podemos dejarlo ahí por ahora, enunciado. No hay ningún estudio que demuestre, ni hay evidencia, que al disminuir los costos de estos parafiscales se genera y se formaliza empleo. El presidente de la República, debo decirlo con todo el respeto, tuve el descaro de salir con un PowerPoint a decir que se creaban un millón de empleos. No hay ninguna demostración de que eso sea cierto. Es más, las reformas, ¿dónde se está gestando empleo hoy en Colombia? ¿Dónde se está gestando? Mire usted los datos del DANI, de las encuestas de hogares. ¿Dónde se está creando el empleo? El empleo se está creando en empleo doméstico sin remuneración. Eso es lo que vamos a formalizar. Se está creando en el empleo sin remuneración. Se está creando en trabajos de cuenta propia. ¿Dónde está esa base productiva que además se está destruyendo, que se va a favorecer con esta reducción de los parafiscales? No aparece un entorno de generación de empleo donde incluso, en el caso de que fuera cierta, la ecuación que defiende el gobierno se pudiera efectivamente generar. Ministro. A ver, Rodrigo. No solo hay uno. Hay decenas de estudios hechos por colombianos, por extranjeros, analizando la problemática de nuestro mercado laboral. Nuestro mercado laboral no funciona bien. ¿Por qué? Porque aquí lo que ha crecido históricamente es el empleo informal y el empleo formal se ha mantenido prácticamente estancado. ¿Por qué es eso? Eso está sobre diagnosticado porque hay unos impuestos excesivos que graban el empleo, que son malos impuestos. Nosotros tenemos que movernos a impuestos que no generen ese problema, como son los impuestos a las utilidades de las empresas. Entonces, esta reforma lo que hace es resolver un problema pendiente, analizado por décadas en nuestro país, de bajar los impuestos al empleo, sustituirlos por impuestos a las utilidades. ¿Con qué propósito? Con que a la hora de reducir los impuestos al empleo, pues vamos a tener una situación donde entre contratar mano de obra formal o informal, pues ya va a ser mucho más atractivo contratar bajo la formalidad. Ahora, hay un punto muy de fondo en esto. Hay un punto, a mí me parece que es trascendental en este debate. Aquí no se está afectando en absoluto lo que el trabajador se lleva para su casa. Esta no es una reforma laboral. Esto en nada afecta a los salarios, en nada afecta a los beneficios que ha conquistado la clase trabajadora a través de los años. Es simplemente una reducción de impuestos para que los empleadores o patronos se decidan a contratar más de manera formal. Pero mire, Fernando, déjame hacer una pregunta sobre... Es que el ministro hablaba de reforma laboral. La última vez que hicimos una reforma laboral que se llamó de flexibilización, se redujeron costos... La ley 789. Se redujeron costos laborales para las empresas y la situación de empleo posterior no mejoró sustancialmente. Sobre ese punto, disculpe, a mí me parece que el discurso que acaba de echar el doctor Cárdenas con todo el respeto fue el mismo discurso que oímos con la ley 50, con la ley 789 y con la ley de primer empleo. Dos datos sobre eso. La ley 789 cuando se presentó con ese mismo discurso, si va a quedar 500 mil empleos, creó 125 mil. La ley de primer empleo, vamos a bajarle los parafiscales a los que enganchen. ¿Cuántas empresas han utilizado esas rebajas? Que esto ya pasó en Colombia. El 2% de las empresas han utilizado esas rebajas de parafiscales para generar empleo. Luego no hay respaldo en la evidencia tampoco, ni estudio serio ni respaldo en la evidencia. Hay un estudio, se le voy a citar un autor que a ustedes les gusta mucho, que es Hugo López, el padre de la economía laboral en Colombia. Los estudios de Hugo López dicen que la sola rebaja de los parafiscales no genera empleo ni formaliza empleo. López dice una cosa que es peor, hay que acompañarlo de congelar el salario con la inflación y el auxilio de transporte con la inflación. O sea, que no nos vayan a salir dentro de dos años, que como la reforma se quedó corta, además habrá que congelar el mínimo y habrá que congelar el salario. Y le estoy citando a Hugo López, que es como el gurú de la economía laboral en Colombia. Doctor Suárez, usted sabe que esa es mi profesión, la economía. O sea, que yo conozco muy bien toda esa literatura y todos los documentos. Y le puedo decir con total seguridad y certeza que Hugo López en ningún momento ha dicho que la reducción de los impuestos a la nómina no genera empleo. El debate entre los economistas es cuánto empleo genera. Hay diferencias en la estimación de cuánto empleo genera, pero nadie dice que no se genera empleo formal. ¿Sabe quién dijo que se disminuyen los costos salariales, no se genera empleo? Un economista más importante que todos nosotros, que se llamó John Maynard Keynes. En la página 30 del libro La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, Keynes demuestra claramente que el mercado laboral no se comporta como los demás mercados, que hay un desempleo involuntario que la baja de los salarios no resuelve. Y eso es más importante que todos los que hayamos leído. Bonito, ¿por qué los sindicatos no ven con buenos ojos esta reforma si ocurre lo que usted dice? Y si además piensan que se podría reducir en una situación económica distinta a la actual los recursos que se destinan al ICBF y a la salud? Sí. Ese es el tema, digamos, contencioso, es el tema de la controversia. Pero déjeme le contesto eso, no sin antes advertir lo siguiente. En este tema de los impuestos a la nómina y las reformas laborales anteriores que usted mencionaba, esta es la primera vez, por eso esto no se puede comparar con ninguna de las otras iniciativas anteriores, esta es la primera vez que abordamos el problema estrictamente desde la perspectiva tributaria. tributaria. Lo que se ha hecho antes es un ajuste para reducir los costos de horas extras o los sobrecostos de domenicales y festivos, que son muy puntuales y son sobre el mercado laboral. Esta es la primera vez que lo hacemos general sobre toda la economía, bajar los impuestos al empleo. Es decir, aquí no se puede comparar esto con ninguna otra iniciativa previa. Es una intervención que va a reducir los costos de contratación de mano de obra sin afectar lo que el trabajador se lleva para su casa. Ahora, ¿por qué la preocupación de los sindicatos y especialmente de los sindicatos del ICBF y del Sena? Porque estamos sustituyendo un impuesto, que es el impuesto sobre la nómina y estamos reemplazándolo por el impuesto a las utilidades. ¿Cuáles son los interrogantes? Que sí alcancen los impuestos a las utilidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos asegurándonos que de los impuestos a las utilidades les damos un porcentaje suficientemente alto como para compensar de sobra al ICBF y al Sena. De hecho, el año entrante al ICBF le van a quedar 300 mil millones de pesos de más frente a lo que está previsto, al Sena 450 mil millones de pesos adicionales. Primer efecto. Segundo efecto. Estamos introduciendo en la ley una garantía plena que los presupuestos de estas entidades nunca podrán ser inferiores al del 2013, más inflación, más dos puntos. Es decir, una seguridad absoluta de que no van a faltar recursos. Y algo muy importante. Si nosotros miramos para atrás, ¿qué ha crecido más? ¿El impuesto de renta, que es el que le vamos a dar ahora al ICBF y al Sena, o el impuesto a la nómina? Como la nómina se ha quedado muy estancada, es un impuesto que ha crecido poco. Es un impuesto con una base, digamos, muy rígida. La renta ha crecido mucho. La renta en Colombia desde 1998, incluso incorporando un periodo de crisis como fue el 98 y 99, el impuesto de renta en Colombia ha crecido al 7% real. El de la nómina que nutre al ICBF y al Sena y a las cajas ha crecido apenas en un 4%. Entonces, al ICBF y al Sena les conviene pasarse a depender del impuesto de renta, que es más dinámico y sobre todo con una garantía absoluta que queda expresa en la ley de que nunca su presupuesto será inferior al del próximo año. Yo tengo unas notas distintas sobre el tema de bienestar familiar y al Sena. El presupuesto del Sena, combinado con el de bienestar familiar, para el año 2012 sumó 5,7 billones de pesos. 2,2 presupuesto de Sena y 3,7 presupuestos, vamos de 6 billones, para manejar números redondos. Cuando usted le aplica el 8% a las ganancias empresariales del año 2012, 2011, que son 43 billones de pesos. Si fue un año, bueno, sumó 32 billones de empresas más 8 billones del sector financiero. Más o menos, está abriendo cuentas largas. No me da más de 4 billones. La reforma comienza desfinanciada. Y ahora, si a mí me dicen que va a haber un parágrafo en la ley que va a ajustar con IPC más 2 de recursos del Estado, eso tiene dos notas. La primera nota es esta. Ese era el mismo parágrafo que decía desde el año 90 y pico que había que ajustarle a los trabajadores de la rama judicial. Y vean la que estamos. O sea, el cumplimiento de ese tipo de parágrafos en la gobernabilidad colombiana es bastante incierto. Y en segundo lugar, no solamente los recursos para el Sena y el bienestar familiar son insuficientes desde el punto de vista de la óptica que lo hago, sino además son inciertos. El mismo doctor Cárdenas nos dijo ahora que la mayoría de las ganancias empresariales de este país provienen de empresas financieras, de empresas mineras y de algunas del sector eléctrica. Todos ellos son ingresos totalmente inciertos. Miren ustedes la evolución de la principal empresa del sector mineroenergético de este país que es Ecopetrol ha evolucionado hacia arriba y hacia abajo en los últimos cinco años de cualquier manera. Luego, a mi modo de ver, aquí no hay ninguna garantía de que evidentemente los recursos para el Sena se garanticen como suficientes y como ciertos. Hay un vacío allí que no garantiza efectivamente que esos dos instituciones indispensables en el bienestar general de la sociedad y de los trabajadores, efectivamente por capacitación y por atención a los hogares, efectivamente puedan tener un curso tranquilo. Ministro, su conclusión sobre este punto. Mire, no hay la menor duda de que estas entidades van a ganar, van a tener más recursos. Por donde se mire, por la garantía, por lo que significa hoy el impuesto de renta, por la lentitud del crecimiento de los impuestos para fiscales en los últimos años. Esta es una apuesta ganadora para el ICBF y para el Sena. Y se lo confirmo con una cifra. El año entrante, con los recursos que vamos a recaudar con el CRE, con el nuevo impuesto a las utilidades, estimamos 9.6 billones de pesos. ¿Cuánto hay que reponerles al ICBF al Sena y a la Sala? Usted se va a aumentar el recaudo. 6 billones. Ministro, disculpe, entonces la reforma no es neutra, porque entonces se va a aumentar el recaudo. No, es que eso se le vuelve a usted a veces como... Sumemos todo, porque si usted... Eso se le vuelve a usted... No me haga las cuentas... No, pero eso se le vuelve a usted como la cobija cortica, que cuando se tapa la cabeza le quedan los pies por fuera, y cuando se tapa los pies le queda la cabeza por fuera. No cuadran las cuentas. La reforma es neutra, recauda más por el lado del CRE, elimina una fuente de impuestos que son los parafiscales, que son unos impuestos... Y por el lado del IVA también aumenta, ¿no? El aumento del IVA. La reforma es, al final del día, sumas y restas dan cero. Pero, para responderle su pregunta, el CRE, que es el impuesto que se le va al ICBF, al Sena y a la Salud, da mucho más, da más de un billón de pesos más de lo que se está recaudando hoy por los impuestos al empleo. Además, recordemos esto, aquí no estamos eliminando los impuestos al empleo para todos los trabajadores, solo para aquellos que devengan menos de 10 salarios. Eso vale 6 billones. Entonces, aquí lo que hay es desinformación. Yo entiendo perfectamente que el doctor Suárez trate de hacer oposición de donde no se puede, porque con esta reforma no hay manera de presentarla como una reforma que no va a ayudar a la clase trabajadora a generar empleo, más equidad, pero pues estamos en una democracia. Entonces, hay espacio para ese debate. Pero a los colombianos hay que decirles, aquí, a los que les va a ir bien, son a los que hoy están desempleados que van a conseguir empleo con esta reforma. Y a quienes tienen empleo pero ganan menos de 3 millones y medio de pesos, que se les van a quitar por completo los impuestos que están pagando hoy en día. Uno también podría entender, Rodrigo, disculpe un medio minuto, uno también podría entender que el oficio de un ministro de Hacienda, para lo que le pagan, es para decir que una reforma tributaria es buena. O sea, que en eso estamos a mano. Y el oficio nuestro es abrir espacios para que se puedan discutir los temas, para que se puedan debatir, para que se puedan profundizar. Creo que lo hemos hecho. Les agradezco mucho sus aportes, sus puntos de vista muy interesantes. A ustedes los invito la próxima semana para el análisis de otro gran tema de la actualidad nacional. Buenas noches. La intención de esta reforma no es aumentar el recaudo. Eso nos crea un espacio que nos permite pensar en los problemas estructurales y en particular en dos. Uno, darle al país una mayor equidad. Es decir, que esta reforma nos ayude a cerrar las brechas entre los colombianos. Y dos, aumentar el empleo. A través de los años, especialmente en la última década, se ha hecho mucho en Colombia para aumentar la inversión. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes logros de nuestra economía. Ahora nos corresponde a nosotros hacer la tarea para aumentar el empleo también. Entonces esos son los dos grandes objetivos que guían esta reforma y que yo creo que le dan un cuerpo muy necesario, muy conveniente para que el país hacia adelante esta prosperidad que estamos teniendo, pues realmente le llegue a todos los colombianos. ¿A usted cómo le parece, doctor Suárez, la posibilidad de que esta reforma tal como está planteada pueda lograr esos dos objetivos, de generación de empleo y de mejorar la equidad? Bueno, la verdad es que, en primer lugar, mil gracias, Rodrigo. Y ampliar la base de colombianos que entran a cotizar de esa manera. ¿Esa base es quién? Esa base son fundamentalmente personas de la clase media. Es decir, profesionales libres, pequeños y medianos empresarios, que tenían incluso algunos colchones para... contribuían de manera mucho menor. Hoy lo que hace es, y eso es lo que a mí me llama la atención, yo no entiendo cómo para eliminar la desigualdad se cae sobre la clase media para poder resolver ese problema. Y también es cierto, no es lo fundamental del recaudo hoy en el país, ese no es el grueso fundamental del recaudo que tiene Colombia, y el recaudo fundamental, el de las empresas, por el contrario, se les disminuye el impuesto de renta del 33 al 25. ¿Qué le podemos decir a la clase media que nos pueda estar mirando esta noche, ministro, sobre esta preocupación que indudablemente está sentida en la realidad, digamos, de la opinión pública? A ver, lo digo. Tal vez, una imagen vale más que mil palabras. Apoyémonos en una gráfica que muestra las tarifas del impuesto de renta. ¿Qué es lo que está introduciendo esta reforma? Esta reforma le está diciendo a los colombianos, la desigualdad hoy nos lleva a que nosotros seamos el tercer país en América Latina, en mayor grado de inequidad. Y eso lo tenemos que resolver, esa es una tarea pendiente que tenemos todos los colombianos. Con esta reforma, el 1% más rico de los colombianos, los colombianos que están en esa condición favorable y privilegiada de ser el 1% de mayores ingresos, van a tener que pagar más impuestos. No mucho más, pero sí más. Y el 99% restante va a ganar. Se le va a generar un alivio en materia del impuesto de renta. De manera que esto nos ayuda a cerrar las brechas. No lo digo yo, lo dijo el representante del Banco Mundial en Colombia. Solamente con ese capítulo, de que el 1% de los colombianos paguen más impuestos, más impuestos de renta, Colombia pasa de ser el tercer país más desigual en América Latina a estar en la media latinoamericana, entre Chile y México. Esta reforma en ese capítulo produce un cambio fundamental a la desigualdad que tiene nuestro país en este momento. Bueno, pero yo tengo otras cuentas distintas al porcentaje 1.99. Pues es lo que está de moda en el mundo ahora el 1%, pero este no es el caso. Las cuentas mías son diferentes porque estas rentas, estos impuestos de renta que se van a aplicar, se van a aplicar fundamentalmente sobre rentas laborales y sobre las rentas derivadas de los ingresos de las ocupaciones de las personas. Entonces mi cuenta es diferente, doctor Cárdenas. En Colombia hay cuarenta y tantos millones de colombianos. Usted me los mete dentro de ese 99. Pues bueno, yo cogí más bien la cuenta de los que están ocupados, que son 21 millones de colombianos. O sea, sobre los que efectivamente, porque no voy a meter aquí niños ni ancianos, porque eso me agrandó un volumen sobre el que no valdría la pena mencionar. Mire esto, de esos 21 millones de colombianos, solamente 4 millones de colombianos tienen salarios por encima de dos salarios mínimos al año, ingresos por encima de dos salarios mínimos mensuales, perdón. ¿Qué sucede? Lo que hace la reforma es coger esos 4 millones de colombianos, algunos de los cuales ya contribuían, mentir la invitación, saludó al ministro, a los televidentes. La verdad es que yo creo que la reforma no logra esos enunciados, no los logra concretar. Y por varias razones, eso. Pero empecemos por la primera, la reforma no ataca todas las desigualdades que hay en Colombia. En Colombia hay tres tipos de desigualdad. La desigualdad entre las personas naturales, la desigualdad entre las personas naturales y las empresas como contribuyentes, y la desigualdad dentro de las empresas como contribuyentes. La reforma no ataca ni siquiera de manera frontal ninguna de esas tres desigualdades. Y en segundo lugar, frente al tema del empleo formal, bueno, tiempo, por supuesto, de sustentar estas afirmaciones. ¿Por qué, ministro, si quiere, detengámonos en ese punto y después vamos a lo de la generación de empleo? ¿Por qué la reforma, a pesar de lo que dice el doctor Suárez, de esas tres desigualdades o tipos de desigualdades que hay en Colombia, por qué en su concepto la reforma sí ayuda? Bueno, hablemos quizás de la más importante de todas, que es la desigualdad entre las personas, entre los colombianos.